Y cuando te veo, veo que piensas en mí Tienes los mismos ojos cuando estabas aquí Y me mirabas con aquella ternura, ternura hermosa que se fue de mí Para llegar a olvidar algún día, es necesario no pensar en nada Pero cómo dejar de pensar en algo que roe mis entrañas cada día Al despertar me miro al techo y te veo Vuelvo la vista al lado derecho y te veo La vuelvo al lado izquierdo y lo mismo Cierro los ojos para no verte y te veo Y cuando te veo, veo que piensas en mí Tienes los mismos ojos cuando estabas aquí Y me mirabas con aquella ternura, ternura hermosa que se fue de mí De ti aprendí tantas cosas, hoy sé tanto Que escribiría un libro largo y sin final Que llegaría a sorprender a todo el mundo Aprendí de ti hasta lo más profundo Y me pregunto, ¿cómo te voy a olvidar? Si hemos sido ríos en un mismo surco Si subimos al cielo los dos al mismo tiempo Tantas veces que ya ni las cuento Para llegar a olvidar algún día Es necesario no pensar en nada Pero cómo dejar de pensar en algo Que roe mis entrañas cada día Al despertar me miro al techo y te veo Vuelvo la vista al lado derecho y te veo La vuelvo al lado izquierdo y lo mismo Cierro los ojos para no verte Y te veo Y cuando te veo Veo que piensas en mí Tienes los mismos ojos cuando estabas aquí Y me mirabas con aquella ternura Ternura hermosa que se fue Ternura hermosa que se fue De mí Y me mirabas con aquella ternura Ternura hermosa que se fue